Pues fue increíble trabajar juntos, la verdad es, imagínense, es nuestra primera película que hacemos juntos siendo pareja, o sea, en Alamala no nos conocíamos, entonces, pues sí, es nuestra primera película realmente... La directora de casting, Aislinn Dermes, que además tuvo un rol como de codirección horrible, yo le paso el guión y yo le digo en un minuto, ¿por qué no hacen de pareja? O sea, ¿por qué no hacen la pareja? ¿Por qué no hacen el papel de Ignacia? Y ella me dice en un minuto, Ignacia va a hacer el papel y de pronto me dice, no, 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 que seamos hermanos, y a ella digo, ah, bueno, está mucho mejor, le agradecí por elevar mi material. Ahí está, la directora de casting. Dilo, dilo tú, que lo digan ellos, dilo tú. Que no lo digan chilenos, vale, ya, que lo digan ellos, ya, dilo. Bueno, a ver, la verdad es que sí, trabajar juntos siempre es una delicia, casi nunca nos vemos porque cada quien está trabajando en sus proyectos y la verdad es que las pocas veces que podemos colaborar o tenemos la oportunidad como en esta ocasión, que aparte nos pareció increíble de venir, de haber hecho a la mala, de una comedia romántica, donde finalmente, pues, no sé, como que el amor traspasó esa peli. Y ahora tener la oportunidad de colaborar y de ser hermanos, estos hermanos machistas, conservadores, porque lo que me gusta de la película es que no pone el machismo solo en el hombre, ¿no? El machismo no es de género, el machismo también lo padecen las mujeres y es una cosa generacional y es una cosa que viene de las abuelitas, de las mamás y de la educación que tenemos, no solo en México, yo creo que en Latinoamérica y en Estados Unidos se ve, ¿no? Y en otras partes del mundo. ¿Cómo nos educan a que los hombres no lloran, a que el hombre tiene que estar fuerte siempre sin mostrar como esa debilidad y esa sensibilidad y que no llora? Y bueno, en la película ya vieron que un macho llora y llora mucho. Pero también ven la parte, por ejemplo, de Nati, que tampoco puede concebir esta decisión de Santi y se pone mal. Entonces, bueno, nos pareció como una oportunidad padre. Gracias.